Señoras y señores, nos visiten desde la capital de Jolpeo, aquí está Gitanos Los aplausos, Gitanos Terribles, Gitanos, Juliagua, Paseña, Guaxa, Gitanos, estos sábados populares Vienes la cosa, un poco ¡Gitanos, pasantes! No, no te puedes marchar, no, no me puedes dejar Con tanto amor para ti, no, no te vayas así El día que te conocí, dijiste que eras para mí Llenándome el corazón, con tanta ilusión Si te quieres ir, nada puedo hacer Ya no te puedo impedir Si tu corazón me quieres negar Yo no te voy a rogar Si mi corazón solo ha de quedar No lo voy a defraudar En la cuya guarda se va a alegrar Y así te va a olvidar ¡Gracias! 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 No, no te puedes marchar, no, no me puedes dejar Con tanto amor para ti, no, no te vayas así En el día que te conocí, dijiste que eras para mí Llenándome el corazón, con tanta y tonta ilusión Si me quieres ir, nada puedo hacer, ya no te puedo impedir Si tu corazón me quieres negar, yo no te voy a robar Si mi corazón solo ha de quedar, no lo voy a neplaudar En la fría aguada se va a alegrar, y así te va a olvidar ¡Vamos! 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 ¡Los aplausos chicanos en Sábados Populares! ¡Muy bien!